Bienvenidos nuevamente a este curso de CodeNighter, en este video tutorial estaremos tratando con lo que son las librerías Config y Encrypt y dejaremos para otro video tutorial, es decir, al siguiente la librería Email, que era la que correspondería en este video tutorial es decir, correspondería a la librería Config, Email y Encrypt Esto con la finalidad de hacer un ejemplo totalmente funcional desde un servidor de hosting donde enviemos correos a nuestras cuentas de correo personal, valga la redundancia Para empezar, la librería Config nos brinda un medio para recuperar preferencias de configuración ya sea el archivo Config principal de CodeNighter o de archivos de configuración creados por nosotros Esta clase no necesita ser inicializada ya que el mismo framework lo hace de manera automática Al indicarles archivo Config principal me refiero al archivo Config.php que posee la instalación de CodeNighter Archivos creados por nosotros serían archivos de configuración adicionales a este archivo Config o bien elementos creados al arreglo Config y que está en la parte interna del archivo Config.php Los archivos de configuración que creemos debemos cargarlo manualmente o mediante el autolog ya que CodeNighter solo carga de manera automática el archivo Config.php aunque existen excepciones donde el framework sí carga de manera automática nuestro archivo ¿Qué me refiero con esto? La librería Config se carga automáticamente y automáticamente se carga el archivo Config.php pero no se cargan automáticamente nuestros archivos personalizados de configuración y les indico que existen ciertas excepciones donde el framework sí los carga En este video tutorial veremos cuáles son esas excepciones Esta librería nos permite poseer un archivo de configuración diferente para cada entorno de desarrollo Esta es una funcionalidad adicional que nos permite Es decir, que en cada entorno de desarrollo que poseemos con CodeNighter podemos tener un archivo de configuración diferente ¿Cuáles son esos entornos de desarrollo? Lo siguiente Un entorno llamado desarrollo Un entorno llamado pruebas Un entorno llamado producción El entorno de desarrollo es cuando estamos en fase de creación de nuestra aplicación El entorno de pruebas es para cuando ya tenemos nuestra aplicación creada completamente pero vamos a probarla insertando datos, haciendo actualizaciones y todo ello Y ya en el entorno de producción es cuando nuestra aplicación está lista para ser colgada en la web o en un servidor de hosting Entonces, ¿qué diferencia hay entre los tres entornos? En realidad, la única diferencia que hay es que unos nos muestran los errores PHP o Warning y la otra no nos los muestra Por ejemplo, entorno de desarrollo y de pruebas nos muestra todos los errores PHP y todos los Warning En cambio, los entornos de producción, como ya son para colgarlos en la web no nos muestran ninguno de esos errores para que nuestros datos no sean vulnerables en nuestra aplicación Por otra parte, tenemos lo que es la librería Encrypt Esta librería nos provee métodos para la encriptación de datos Lo hace de dos formas Una es que utiliza un esquema que precompila los datos usando un algoritmo hash aleatorio Esto lo hace internamente con United Y luego, ese valor precompilado es encriptado utilizado en la librería Encrypt Si esta librería no está disponible en nuestro servidor igualmente poseeremos los datos con un grado razonable de seguridad pero más vulnerables a ser descubiertos Es decir, la librería internamente va a recibir unos datos en este caso un string los va a precompilar utilizando un hash aleatorio y luego de precompilarlos los va a encriptar con la librería Encrypt nativa de PHP Si esta librería no está disponible en el servidor como se lo indico aquí igual poseeremos datos encriptados pero que pueden ser vulnerables no van a ser totalmente protegidos Esta librería nos permite tanto encriptar datos como desencriptarlos a diferencia de MD5 y SHA-1 que no son desencriptables Si ustedes ya tienen sitios web programados supongo que las contraseñas que guardan las encriptan con MD5 que es lo más general o con SHA-1 si lo conocen En el caso de MD5 y SHA-1 son datos que se encriptan y no se pueden volver a desencriptar Esa es la diferencia que existe con lo que yo encripto lo puedo volver a desencriptar y mostrarlo de manera desencriptada También permite establecer el tipo y el modo de cifrado encript Esto es de que manera se van a cifrar los datos Y nosotros necesitamos para utilizar esta librería lo siguiente Configurar un encryption key en el archivo config.php Esto ya lo hicimos en el video tutorial anterior cuando creamos el carrito de compras que tuvimos que crear un encryption key y contar con la librería encript para un cifrado más seguro Aunque como les dije hace unos momentos no es totalmente requerida la librería encript pero esto nos brinda más seguridad en el cifrado Una nota especial que les agrego sobre la librería encript es que debemos tener en cuenta que el texto cifrado con la librería será aproximadamente 2.6 veces más largo que el original ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos aquí un string que dice mi mensaje el cual posee 10 caracteres Si yo lo cifro con la librería encript él tendrá aproximadamente 26 caracteres Les digo aproximadamente porque no es un valor exacto Pueden ser más, pueden ser menos dependiendo de qué manera se encripte y qué hash se utilice para la encriptación Esto se lo digo porque si van a guardar esos datos en cookie debemos tener en cuenta que solo podremos almacenar 4 kilobytes en dicha cookie debido a que mientras más grande vaya siendo el dato mayor será su longitud y más espacio ocupará si lo vamos a guardar en una cookie y cada vez que guardemos datos en cookie debemos tener muy en cuenta este valor de los 4 kilobytes Eso también lo vimos un poco en el video tutorial anterior donde les dije que Coinighter guarda los datos del carrito de compra en una cookie y esa cookie tiene un tamaño predeterminado Esto no sucede con MD5 ya que MD5 toma el dato bien sea de 1, 2, 1000, 10, 1000 caracteres y siempre lo lleva a 32 caracteres Ese es su funcionamiento predeterminado al igual que SHA-1 que lo lleva a 40 caracteres En este caso esta librería trabaja de manera diferente a lo que es MD5 y SHA-1 Bueno, ya con esta introducción pasamos lo que es a la práctica o lo que es la parte práctica del video tutorial vamos a cerrar por aquí y por aquí tengo abierta la documentación de Coinighter para que vean que vamos lo que es la clase config la clase encrypt y la email la dejaremos para el siguiente video tutorial vamos a seguir trabajando con nuestra aplicación .com y le vamos a crear un nuevo botón al menú recuerden, esto lo hago para práctica de ustedes vamos a plantilla, a frontend y al archivo header.php y vamos a agregar un nuevo LI con su respectivo anchor y nos va a llevar a una pantalla que se va a llamar encriptación encriptación, encriptación por supuesto, no vamos a comenzar con la librería encriptación aquí está listo, vamos a comenzar con la librería config pero es para que ya lo tengamos preparado bueno, vamos a cerrar por aquí esto que tengo abierto como les dije, la librería config lo que nos va a permitir es crear archivos de configuración personalizados vamos a hacer una prueba vamos ya a un ejemplo que tenemos listo que es el calendario vamos a seguir trabajando con este ejemplo y vamos a abrir su controlador correspondiente que es el controlador home en su método calendario nosotros vamos a crear un archivo de configuración donde vamos a guardar, por ejemplo, esta plantilla y se la vamos a pasar de manera dinámica a la librería como lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a nuestra carpeta config vamos a crear un archivo nuevo llamado calendar config y vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar esto que tenemos aquí que es la plantilla y vamos a pegarlo aquí si ven, ahora tengo un array llamado config con el índice template y posee una plantilla si yo, ahora vamos a borrar esto de aquí y si yo actualizo mi navegador pues, si ven, ya eliminó la plantilla ahora, ¿cómo hacemos para pasarle esa plantilla? como yo les dije ya la librería config está cargada lo que debemos es cargar nuestro archivo personalizado de esta manera, vamos a hacer this config load y vamos a indicar el nombre del archivo a cargar calendar config guardamos y ahora vamos a hacer lo siguiente si actualizamos en el navegador todavía no pasa nada nosotros necesitamos recuperar lo que es este ítem que tenemos en nuestro archivo de configuración lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a crear igual config lo vamos a guardar en una variable template vamos a crearle la variable y vamos a hacer lo siguiente this config item es decir, un ítem que queremos recuperar en nuestro archivo e indicamos el ítem template ahora, si pasamos esta variable como parámetro al calendario para configurarla ya deben haber visto el video donde creamos el calendario y porque se le pasan parámetros veremos que no va a surtir efecto porque vamos un momentico a la documentación del calendario y debemos indicarlos de la siguiente manera pasarle parámetros con estos siguientes datos aunque yo lo tenga aquí en mi archivo de configuración ya configurado de esta manera pues aquí no lo estoy haciendo lo estoy recibiendo una variable común y corriente entonces aquí lo que debo hacer es lo siguiente this config template y ahora pasar el array config directamente al llamado de la librería calendar actualicemos en el navegador y ahora si funciona que pasa si ven yo estoy trabajando doble porque ya yo tengo esto configurado aquí config template y también lo tengo aquí config template recuerden que esto es solo un ejemplo que yo le estoy mostrando de que manera recuperar datos desde un archivo de configuración pero en este caso nos está haciendo trabajar doble en vez de trabajar menos yo les indiqué que hay una manera de que Codeniter cargue de manera automática nuestro archivo de configuración y esto es llamándolo de la misma manera que la librería a cual se la queremos aplicar es decir como se llama la librería que estamos usando se llama calendar porque es la librería que nos va a generar el calendario entonces nuestro archivo de configuración en lugar de llamarse calendar config solo le debemos colocar el nombre calendar es decir el mismo nombre de la librería a la cual va a configurar y con eso nos ahorraremos tener que cargarlo y tener que llamar a sus ítems y a su vez no pasarle parámetros a la librería si ven mi método de mi controlador quedará más limpio porque tendrá menos datos y automáticamente todos los datos que yo me encuentre aquí en el archivo de configuración se pasarán dinámicamente a ese calendario actualicemos ahí está se están pasando de manera automática si yo le cambio el nombre al archivo de configuración por calendar 2 y actualizo pues ya no se pasan esto es porque Codeniter automáticamente busca en los archivos de configuración un archivo llamado de idéntica manera a nuestra librería para ver si yo lo he configurado vamos a darle otra configuración a la librería calendar por ejemplo el mont type vamos a cambiarlo a short recuerde que este en long nos está mostrando todo el mes vamos a actualizar nos vamos y creamos otro del mismo arreglo config mont type y lo colocamos en short cuando actualicemos en nuestro navegador pues se ha configurado estos archivos de configuración se utilicen para que nuestros códigos en nuestros métodos sean más limpios no tengan tanto datos ya ustedes ustedes verán si deciden utilizarlo si no deciden utilizarlo esos ya criterios de ustedes también pudimos haber creado estos datos directamente en el archivo config de Codeniter vamos a ver de qué manera los cortamos y vamos a moverlos al archivo config de Codeniter vamos a ponerlos al final y actualicemos igual siguen funcionando vieron es la misma configuración pero en el archivo original de Codeniter eso ya depende de ustedes como desarrolladores en qué parte desean colocar sus configuraciones personalizadas si es que lo van a hacer actualicemos de nuevo y sigue funcionando yo también pude haber especificado directamente mi autoload en esta parte donde indica por aquí está config los archivos de configuración personalizados que yo haya creado puedo especificarlos para que se carguen de manera automática bien ya vimos de qué manera crear un archivo de configuración para una de nuestras librerías ahora vamos a eliminarlo vamos a dejarlo tal y como estaba y vamos a hacer otras pruebas vamos a crear un archivo que se llame mi configuración por ejemplo mejor mi config para que vean unas reglas que deben seguir vamos a crear dos ítems config ítem 1 y vamos a solo crear un string este es mi ítem 1 y hacemos lo mismo pero a uno llamado ítem 2 en este caso no se cargará de manera automática sino que debemos hacerlo con this config load y especificar el archivo que sería mi config actualicemos no hay ningún error cuando yo creé este archivo de configuración si ven yo creé un arreglo llamado config si yo a ese arreglo le cambio el nombre por ejemplo configuración y actualizo en mi navegador me va a dar un error ya que no estoy utilizando una sintaxis una sintaxis válida para la configuración esto no es porque yo quiera hacerlo así siempre debe llamarse config el archivo de configuración también les indique aquí de qué manera recuperar uno de los archivos uno de los ítems vamos a hacer un eco aquí abajo del calendario eco this config item especificando cuál de los ítems quieren mostrar en este caso ítem uno y perfectamente les mostrará lo que es la configuración del ítem este es mi ítem uno bien así pueden imprimir su ítem dos y tal siempre este es mi ítem dos pero qué pasa puede ser que yo cree en mi archivo de config un índice que ya existe en mi config por ejemplo un base url vamos a hacer la prueba en el config aquí vamos a decir base url y vamos a decirle que va a ser algo llamado google.com cuando yo actualice el navegador si ven perdí todo lo que era el estilo css de mi página web porque vamos a ver el código fuente porque ahora me está tomando ese base url que yo cree como el base url general de mi sitio web si yo tengo pensado crear índices que ya existen en mi archivo config o que se repiten en varios de mis archivos config a la hora de yo llamarlos en mi controlador debo hacer lo siguiente pasar en el segundo parámetro del load lo que es true esto que me va a hacer esto lo que me va a hacer es que no colisionen este base url con el que ya existe en config.php si ahora actualizo vieron ya funciona correctamente si yo quisiera ahora acceder a este ítem en específico ya no lo podría hacer de esta manera base url si actualizo en el navegador cual me está mostrando el base url por defecto en mi sitio web no el que yo quiero ahora al yo hacer esto al llamar el archivo de configuración y pasarle el parámetro true al yo querer recuperar uno de los ítems de ese archivo de configuración debe hacer lo siguiente donde lo vaya a recuperar indicar en el segundo parámetro como se llama ese archivo de configuración que sería mi config ahora si yo actualizo en el navegador si ven me está mostrando el ítem que existe en mi archivo de configuración y no en el que existe en el config de code igniter también hay otro parámetro que le podemos pasar aquí que es un tercer true un segundo true perdón esto en el caso de que estemos llamando a un archivo de configuración que no exista vamos a llamar por ejemplo configuración ese archivo no existe porque no lo hemos creado si yo llamo si yo llamo al navegador no va a haber ningún error así no exista eso es gracias a este truco que estoy pasando aquí si yo no lo coloco él está por defecto en false pues ahora me da un error que indica el archivo de configuración configuración .php no existe eso me lo soluciono con este simple true para garantizar que mi archivo de configuración así no exista no me va a mostrar un error voy a dejarlo como estaba mi config recuerden si tienen este vamos a abrirlo aquí si no este no es es el config si tienen ítems que existe en su archivo de configuración y también existen en otro archivo de configuración como en este caso y quieren evitar que colisionen los dos es decir que no hayan problemas entre los dos deben especificar al llamar a su archivo de configuración en el segundo parámetro un true eso lo que les va a hacer es que los los dos ítems no colisionen pero la desventaja es que cuando ustedes vayan a llamar como en este caso a uno de los ítems deben indicar de que archivo de configuración lo quieren mostrar por ejemplo si yo quisiera mostrar el de config colocaré aquí el archivo config y ahora hay un problema bueno esto es que solo puede ser extraído desde los archivos de configuración que nosotros hemos creado no el del directo de Codenighter bien ya vimos de que manera crear nuestros archivos de configuración personalizado ahora lo que vamos a ver es como cambiar de manera dinámica los elementos de nuestro archivo de configuración si ven en nuestro archivo de configuración creamos un elemento llamado base url con la palabra google.com podemos cambiarlo de manera dinámica de la siguiente forma luego de llamarlo vamos a hacer esto this config set item indicamos que item queremos setear que en este caso el base url y por cual valor lo queremos cambiar vamos a cambiarlo por por este valor ahora cuando yo actualice en el navegador no me va a mostrar google.com sino el nuevo valor perdón vamos a ver en que fallamos ok ya vi la falla este set item va a ir al primer elemento base url que se encuentra en este caso el del archivo config.php y es el que va a estar cambiando entonces cuando nosotros vamos a hacer este tipo de trabajo de setear item no podemos llamarlo a través del elemento true pasándole como parámetro true sino que tenemos que llamarlo es decir de esta manera y para evitar problemas no podríamos utilizar base url en esta parte sino vamos a cambiar el archivo item 2 y en nuestro calendario por aquí vamos a mandar imprimir el item 2 actualicemos ahora si funciona pero no me está mostrando nada ok no nos muestra nada porque recuerden que ya eliminamos del llamado al archivo de configuración el segundo parámetro true y en el calendario aún tenemos esta configuración que es solo requerida cuando en el segundo parámetro se pasa true ahora actualicemos y ahora si le estoy pasando hola de manera dinámica en esta parte había hecho unos cambios por eso ahí está actualicemos ahí está lógicamente no me afecta el archivo como tal pero si de manera dinámica me muestra el valor que yo le esté pasando bueno ya vimos de qué manera crear archivos de configuración cómo recuperar sus ítems y cómo setearlo al vuelo de manera dinámica eso es algo bastante sencillo ustedes pueden ya indagar un poco más en lo que es la librería de configuración de Codenighter que es esto que está aquí y lo que nos falta es ver de qué manera nos permite crear archivos de configuración diferentes para determinados entornos vamos a dejar nuestro método calendario como estaba al comienzo del video tutorial que era esto y vamos a eliminar este archivo mi config para que no tengamos archivos extraños por aquí ya ustedes verán de qué manera darle utilidad a ese tipo de configuraciones vayan haciendo vayan practicando para que vayan acostumbrándose de esa metodología de trabajo lo que otro que le indicaba los archivos de configuración es que podemos tener un archivo de configuración diferente para cada entorno vamos a crear vamos primero a ver los entornos que tenemos por aquí en el index.php principal de Codenighter en la primera parte nos dice entorno de aplicación y nos coloca que podemos tener entornos development testing production y lo podemos configurar en esta parte en este caso está configurado a development esto es si ustedes hacen algo extraño en su php por ejemplo aquí si ven falta un corchete y actualizan el navegador les va a mostrar el error si yo lo coloco en testing testing no me muestra el error pero no me muestra nada y si lo coloco en production tampoco me muestra nada entonces esa es la diferencia si ustedes ven aquí está la configuración si está en development le va a mostrar todos los errores esto es lo que indica esta línea y si está en testing o production no les va a mostrar ningún error porque es solo para pruebas entonces ya ven que son los diferentes entornos al principio del video tutorial me confundí les expliqué que el development y el testing muestran los errores el production no al contrario testing y production no muestran los errores y development sí les pido perdón por esa confusión bueno entonces cada vez que nosotros cambiemos esta constante porque es una constante podemos asignarle un archivo config diferente de que manera en la carpeta config debemos crear tres carpetas una llamada development una llamada testing y una llamada production en cada carpeta podemos tener un archivo config diferente vamos a copiar este y lo vamos a pegar en cada una de las carpetas y para ver los cambios que se aplican vamos a en nuestro archivo config development vamos a crear el base url development punto com en el production va a ser production punto com y en nuestro testing va a ser testing punto com claro esto es un ejemplo bastante sencillo en lo que estamos cambiando es el base url en cada uno de los entornos puede cambiar la configuración completa de su code niter dependiendo de cada entorno que vayan a trabajar entonces en este caso por los momentos está configurado en development el entorno por lo que se debería aplicar el archivo config de development el cual lo que nos va a hacer es cambiar el base url por development punto com actualicemos en el navegador y si ven no están funcionando los archivos css vamos a ver el código fuente y vemos que nuestro base url cambió a development punto com porque el archivo config para este entorno lo indica de esa manera si vuelvo a cambiar el entorno a por ejemplo testing y actualizo en el navegador y actualizamos el código ya cambió el base url a testing y pues lo mismo va a funcionar a ocurrir cuando lo cambie a production cuando actualicen el navegador pues va a cambiar como les digo fue un ejemplo bastante sencillo donde solo cambiamos el base url pero ustedes pueden cambiar la configuración completa de su entorno dependiendo de lo que ustedes requieran en esta carpeta lo único que pueden contener son sus propios archivos personalizados para cada entorno y el archivo config.php nativo de coinenter es decir no es que en cada entorno pueden tener un autoload diferente un constante diferente no solo archivos de configuración creados por ustedes y archivos de configuración nativos de coinenter perdón si ven coinenter le da este privilegio a los archivos config que estén en las carpetas sobre el archivo config principal si yo creo las carpetas solamente pero no coloco dentro de ellas un archivo config como lo estoy haciendo en este momento no es que me va a dar un error en el navegador sino que vamos a esperar que cargue perdón cargue algo que no era ahora si sino que va a cargar entonces el archivo config por defecto de coinenter bien eso es lo que nos permite la librería config por esa parte vamos a dejarlo como estaba en desarrollo y también nos permite otras cosas por ejemplo vamos a eliminar esto me permite imprimir site url es decir la url en mi sitio otra vez de disk config site url en este caso lo voy a imprimir debajo del calendario vamos a actualizar ahí está aplicación punto com pero la url completa es decir que si yo en mi archivo config de coinenter estableció un index page por ejemplo index punto php que al principio del curso lo eliminamos para borrarlo de las url pues también me lo va a especificar aquí es lo mismo que hace el base url imprimir la base url en nuestro sitio web y la otra cosa que nos permite es imprimir el sistema url que es el sistema url la carpeta donde está el sistema de coinenter esta carpeta por supuesto no tiene permisos de acceso si ustedes lo ven en el navegador les va a dar un error 404 pero son en determinados casos que ustedes requieran conocer la carpeta de su system pues pueden hacerlo de esta manera con 3d config system url bien eso era todo lo que era la librería config pueden verla aquí en la documentación dice clase config anatomía un archivo como cargar un archivo aquí está lo que yo les expliqué del segundo parámetro a true lo del tercer parámetro a true como cargarlo de manera automática como recuperar elementos de configuración estableciendo un elemento al vuelo lo de los entornos y las dos funciones helper que vimos al final todo lo que yo les di pues está en la documentación si algo no me entendieron pues lean la documentación y vayan practicando ustedes mismos para que sea mucho más fácil para ustedes comprender el tema entonces ahora lo que vamos a trabajar es con la librería encriptación o encriptión vamos a darle click aquí y vemos que hay un error en nuestro navegador entonces en nuestro home vamos a crear un nuevo método function encriptación y por supuesto vamos a borrar estas carpetas que creamos ahora un nuevo regla de ruteo en nuestro routers ahora va a decir que cuando llame a encriptación nos lleve a home al método encriptación actualicemos ahora si no hay errores y por supuesto vamos a crear nuestra vista donde vamos a ir mostrando los mensajes encriptados que estemos creando en este video tutorial nuevo php file se va a llamar encriptación lógicamente el llamado va a ser de la misma manera que aquí arriba un título encriptación con code el contenido va a ser encriptación y bueno la plantilla y todo eso actualizamos ahí ya nos está llamando la plantilla aquí lo que vamos a crear es un article con la clase contenido y aquí es donde vamos a mostrar los datos ahí es donde vamos a mostrar los datos bueno esta es una librería que si debe ser cargada por ejemplo this load library y debemos especificar la librería encription perdón encript actualicemos a ver si funciona si no hay error de esta manera estamos cargando nuestra librería no se carga de manera automática como la config que estábamos viendo anteriormente ahora que nos permite esta librería vamos a encriptar un mensaje para ver que es lo que ella hace en nuestra vista vamos a abrir y cerrar PHP y vamos a hacer un eco a lo siguiente this encripto y encode vamos a crear una variable que se llame mensaje este es un mensaje para para cifrar vamos a colocar y vamos a pasárselo como parámetro a encode aquí faltó algo y vamos a hacer lo siguiente también vamos a cerrar PHP aquí para hacer un BR no recuerdo como se hacen los BR con PHP por eso lo hago de esta forma y para primero vamos a imprimir el mensaje sin encriptar y luego el mensaje encriptado vamos a actualizar en nuestro navegador y allí está este es un mensaje para cifrar que es el que está en la parte de arriba y en la parte de abajo está lo que es el mensaje ya encriptado si ven es bastante largo como le dije 2.6 veces más largo que el original y fíjense lo que pasa cuando yo actualizo el mensaje cambia totalmente vuelvo a actualizar vuelvo a cambiar cambia cambia es decir no va a ser un valor fijo en ocasiones si vuelve a caer el mismo valor pero en otras ocasiones no como yo les dije en la introducción para utilizar esta librería debemos haber especificado una encriptión que si yo voy a mi archivo config veo por aquí abajo especificado una encriptión que debe poseer 32 caracteres por eso yo hice una encriptación en MD5 en el video tutorial anterior porque MD5 especifica exactamente 32 caracteres si yo esto lo tengo en blanco y estoy llamando a mi librería encript pues lógicamente me va a indicar que yo necesito configurar un encriptión en mi archivo de configuración por eso es importante esta parte aquí y él va a tomar ese string que colocamos en el encriptión y lo va a cifrar con ese string es que va a ser el cifrado de esta palabra que tenemos en este caso vieron es un encriptado bastante complejo bastante largo y también nos permite a diferencia de otras métodos de encriptación decodificarlos por ejemplo yo puedo utilizar de nuevo un echo this encrypt decode y le voy a pasar un parámetro en este caso vamos a cambiar esto vamos a guardar por valor encriptado y vamos a imprimir aquí abajo valor encriptado esto para que le podemos pasar el valor encriptado aquí entonces el decode lo que va a recibir es el valor encriptado y me lo va a mostrar de la forma desencriptada vamos a actualizar en el navegador y ahí está el valor original el valor encriptado y el valor desencriptado si ven es perfectamente desencriptado no hubo pérdida de datos ni nada ahora si yo no quiero usar mi encriptión un key sino que quiero hacer un key diferente yo puedo hacer lo siguiente creo un valor que se llame key o cualquier nombre y creo mi clave de encriptación deben ser letras y números no pueden ser otros caracteres en este caso un dato pequeño y en el segundo parámetro del encode lo que hago es pasarle ese key ahora actualizo en el navegador y me lo está encriptando de manera diferente lo que pasa es que abajo me lo desencripto mal por lo siguiente cuando yo voy a desencriptar estoy utilizando cuando voy a encriptar estoy utilizando un key diferente a la inscripción key y cuando lo voy a desencriptar entonces si yo estoy pasando un key para encriptar también debo pasar ese key para desencriptar actualicemos ahí está volvamos a quitar el key ahí está un mensaje extraño y volvamos a colocar el key y está el mensaje como es ahora yo les dije en el principio que esto utilice una librería encript y nosotros si la poseemos instalada pues él la utilizará como sabemos nosotros si la tenemos instalada o no con este if dice si no existe la función encript encript myclick no disponible si no lo existe y myclick disponible si existe esto es un sencillo if o un sencillo condicional que nos dirá eso vamos a actualizar en el navegador y me dice que myclick disponible es decir que mi servidor está el myclick disponible de esta manera con esta sencilla línea ustedes pueden saber si su servidor tiene el myclick disponible donde pueden encontrar esa línea la pueden encontrar en la documentación de coordinator en esta parte aquí donde dice en esta parte donde dice si existe la encript o no existe vamos a actualizar de nuevo otro método que me permite me posee la librería encript es el siguiente vamos a cambiar esto por el siguiente valor encriptado y aquí vamos a colocar valor desencriptado en valor encriptado valor desencriptado otro método que me 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 brinda la librería es el siguiente echo vamos a colocar valor en sha1 y es lo siguiente igual dollar disk encript sha1 y vamos a pasarle a sha1 lo que es el mismo mensaje que tenemos aquí arriba el mensaje original mensaje actualicemos aquí va aquí está el valor encriptado con la librería encript y el valor encriptado con sha1 si ven la diferencia es bastante grande en cuanto a tamaño y el valor sha1 va a ser fijo es decir no va a cambiar cada vez que ustedes actualicen y posee 40 caracteres de longitud al igual que si lo hacen en md5 vamos a ver por aquí valor en md5 y md5 si se hace directamente a través de md5 ya que es nativo de php valor en md5 aquí está aquí faltó el br actualicemos tenemos el mensaje original el mensaje encriptado el mensaje desencriptado el mensaje en sha1 y el mensaje en md5 sha1 y md5 como se los indiqué no son desencriptables se encriptaron y ahí quedaron este posee 32 caracteres les dije que md5 es nativo de php al igual es sha1 pero ustedes deben también verificar si su servidor posee sha1 como verificamos haciendo esto imprimiendo directamente a sha1 actualicemos el navegador el valor queda exactamente igual esto que quiere decir que mi servidor posee la librería sha1 instalada y puedo utilizarla directamente sin valerme de encript de esta manera puedo yo encriptar mis datos un encriptado que sería mucho más fuerte sería primero encriptar en sha1 luego encriptarlo en md5 y finalmente ese md5 encriptarlo en con la librería encript es algo bastante exagerado pero sería bastante seguro si quieren verlo así vamos a verlo aquí abajo valor vamos a colocarle super encriptado vamos a tomar ya el valor encriptado pero sin el key es decir directamente con nuestra encriptión key del archivo config valor encriptado aquí ya está encriptado con la librería luego lo encriptaríamos con sha1 y finalmente con md5 cuando actualicemos pues un valor como les digo super encriptado aunque lo escribí mal es dice enziprado encriptado ahí está bastante encriptado porque primero se encriptó con los dos métodos de encriptación de la librería encriptión luego se encriptó con sha1 y luego se encriptó con md5 esto es algo bastante exagerado en lo cuanto de encriptación ya que la librería de encriptación es bastante segura sha1 y md5 pues mucho más seguras todavía pero si ustedes quieren tener un alto grado de encriptación pues van a hacer pueden hacerlo de esta manera recuerdan que md5 y sha1 son prácticamente indescifrables ya con una sola encriptación estaría listo bueno vamos a eliminar por aquí todos estos mensajes y solo vamos a crearnos con el valor encriptado por la librería actualicemos ahí está vamos a borrar el valor vamos a dejar el encriptado y el desencriptado y hay otro tipo de configuraciones que son seleccionar el chipper o lo que es el tipo de cifrado en este caso coiniter utiliza el mycrypt ringgile256 es un tipo de cifrado que posee la librería mycrypt y pueden ver todos los cifradores diferentes en este enlace que tienen aquí en la documentación por ejemplo vamos a ver de qué manera lo encripta con ese cifrador si ven como lo encriptó y si cambiamos el cifrador por el mycrypt blowfish vamos a cambiarlo vamos a hacerlo por aquí en el controller pues ahora tendríamos un valor encriptado pero mucho más corto esto es porque utiliza un método de encriptación más corto también existen los que son los modos de encriptación que pueden verlos en este enlace por defecto utiliza el mycrypt mode sb y podemos cambiarlo en este caso por cfb para que veamos de qué manera funciona actualicemos pues vamos a ver nosotros en este caso no vamos a ver ningún cambio pero internamente pues con niter si va a ocurrir un cambio porque estamos cambiando tanto el tipo de encriptación como el modo de encriptación ya esto se lo dejo de tarea a ustedes que investiguen en estos dos enlaces lo que es php.netmycrypt lo que son los tipos de encriptadores y los modos de encriptadores que tienen disponibles para utilizarlo aunque por lo general uno de estos datos no los cambia sino que déjalos por defecto ya que son bastante buenos tanto encriptación otra cosa que tenemos por aquí abajo en la documentación es como recodificar los datos que fueron codificados originalmente para Codenighter 1.x es decir de la versión 1 hasta antes de la versión 2 esto se los dejo a ustedes si tienen instalaciones de Codenighter 1.x es decir versión 2 hacia atrás esto lo que le permite es recodificar esos datos ya que el tipo de encriptación en la versión 2.0 en adelante cambió bastante en cuanto a seguridad de rendimiento aquí mismo se lo indican si son algo curiosos pueden ustedes mismos probarlo bajarse un Codenighter viejo para ver de qué manera funciona en este video tutorial no lo vamos a utilizar ya que aquí solo nos interesa saber de qué manera se utilizaba la librería encriptación si vieron es bastante simple se carga la librería con el método encode encriptamos y con el método decode desencriptamos no debemos preocuparlos por los encriptión que hay si ya lo tenemos en el config o se lo podemos pasar a través de un parámetro en esta parte tanto al encode como al decode bueno eso es todo por este video tutorial espero les haya gustado y haya quedado clara la explicación en el siguiente video tutorial vamos a ver lo que es la librería email gracias a ustedes por ver mis videos y como siempre les pido ayuda a ustedes haciendo clic en mis anuncios de adsense descargando los enlaces que publico en mi sitio web ya que primero pasan por link books y bueno eso es todo por este video tutorial vamos a dejarlo hasta aquí en este caso no voy a poner archivos de descarga para este video tutorial porque es bastante sencillo lo que hicimos cosa que no era así en lo que era el carrito de compra que era un poco más complicado y bueno sigan pasando por mis videos sigan compartiéndolos en las redes sociales y nos vemos en el próximo hasta luego